Una fuente de la Fiscalía General del Estado informó que investigadores y agentes del Ministerio Público están trabajando para presentar los datos de prueba para que se vincule al proceso penal a María Luisa N., mejor conocida como La Roba Viejitos. Reveló que será el próximo jueves 18 de febrero cuando se lleve a cabo en el Centro de Justicia Penal la audiencia de vinculación a proceso de quien, sedando sus víctimas y utilizando a un menor de edad, cometía los atracos en perjuicio de matrimonios de la tercera edad. El delito por el cual se pretende vincular a proceso penal es por robo calificado de vivienda en agravio de personas de la tercera edad y utilizar un menor de edad para perpetrar el robo. La Fiscalía General de Coahuila informó que al menos dos matrimonios de personas de la tercera edad fueron víctimas de la roba viejitos. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte al canal. Gracias por ver el video.